Y hablando de migración, organizaciones venezolanas en el exilio junto a representantes de esta comunidad han manifestado su preocupación por decenas de ciudadanos a quienes se les ha negado la solicitud de asilo político y se encuentran detenidos en centros de inmigración, pudieran enfrentar una deportación. Paola Serna tiene más información en relación a esto. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La preocupación principal de este grupo de personas, integradas entre otros por abogados de inmigración y familiares de personas que han solicitado asilo político y que se encuentran actualmente retenidos en estos centros de inmigración, es que las vidas de estas personas pudieran estar en peligro si son enviadas de vuelta a Venezuela. La petición que ellos hacen a la administración Donald Trump es que básicamente sean revisados estas solicitudes de asilo político que son creíbles y que tienen pruebas para ser sustentadas, pero además que la administración revise a quién se le está dando la residencia y posteriormente la ciudadanía de los Estados Unidos, ya que según denunciaron hay muchos enchufados con esta posibilidad en territorio estadounidense. Aquí hay aproximadamente unos 46 mil o 50 mil venezolanos solicitando asilo político. Muchas de esas solicitudes están pendientes, no han tenido respuesta, otros tantos, de acuerdo a las políticas migratorias, la presente administración están yendo a las cortes para ventilar sus casos de asilo, pero hace aproximadamente un año y medio todas las personas que vienen llegando tienen una situación muy difícil en el aeropuerto. Creo que estamos demostrando que no somos eficientes y no estamos calificados para detectar quién es el inmigrante que se queda y quién es el inmigrante que se tiene que ir. Aquí en la ciudad del Doral nosotros vemos cómo llega día a día lo que llaman enchufados, boliburgueses, personas que han extraído recursos y se han beneficiado con este régimen y montan empresas, invierten aquí y luego de que inclusive violaron derechos humanos en Venezuela, andan acá como unos grandes señores. Mientras tenemos individuos que sí están peleando por la causa de la democracia en el país, que sí están colaborando y están trabajando y son activistas por esa causa, y entonces resulta que estos individuos sí corren el riesgo de ser deportados. Hemos visto un incremento de venezolanos siendo detenidos en el aeropuerto, porque las personas, los oficiales de inmigración le hacen la pregunta de ¿usted tiene miedo de regresar a su país? Y como es natural y como lo hemos visto nosotros, la persona responde que sí. En ese momento, automáticamente, la persona es detenida y llevada a un centro de detención, porque el problema es que tenemos muchos venezolanos que le están poniendo una fianza de 15 mil, 20 mil, 12 mil dólares, y son personas que al final del día no tienen la capacidad para hacer estos pagos, y entonces terminan recluidos probablemente tres, cuatro, cinco meses esperando por su audiencia final. Dentro de las denuncias realizadas durante el día de hoy por este grupo de venezolanos, se advierte que un 51% de los jueces de inmigración a nivel nacional estarían negando las posibilidades de asilo político a venezolanos, siendo la Florida el de un mayor índice de estas negativas, que pudieran llegar hasta un 91%. Desde Miami, informó Paola Serna para NTN24.